El documental del pulque hecho por Hitler No digas mamadas Mary Jane Ahí les va un dato de la historia de México que quizás no sabías Ah, el pulque, ese elixir legendario que existe desde la época prehispánica y es considerado por muchos como la bebida de los dioses debido a sus propiedades nutricionales y medicinales Me gusta esta cosa Así como la propiedad de comunicarte con uno que otro dios si es que tomas en exceso, así que no lo hagan ¡Otra! Pues esta bebida se ha vuelto una herencia milenaria que forma parte de la cultura mexicana ¿Pero sabías que México no fue el primero en retratar el pulque en un documental? Ya que en 1936 los alemanes encabezados por este señor de bigotito llamado Adolfo Hitler produjeron una cinta sobre el pulque en México El cineasta alemán Hubert Schönger, o ¿cómo se pronuncie? ¿El para qué cosa de quién? Filmó un documental de 9 minutos en blanco y negro y sin sonido En donde se puede observar como los tlachiqueros realizan la extracción del aguamiel del corazón de los magueyes Así como un grupo de hombres echándose unos buenos pulques desde la peca Como debe de ser Y todo esto en los estados de Puebla e Hidalgo Este documental se realizó con fines meramente informativos Ya que los alemanes querían conocer sobre los rasgos nacionalistas de diversas culturas Pero se dice que Hitler buscaba introducir un grupo de espías a México debido a su cercanía con los Estados Unidos Y la filmación de un documental sobre el pulque era una buena fachada para ocultar los verdaderos planes malévolos de los alemanes La verdad es que nunca lo sabremos Lo que sí sabemos es que la película permaneció oculta durante más de 70 años Hasta que el mexicano Javier Gómez Marín Un coleccionista y funcionario de la Secretaría de Cultura Logró recuperar el documental en una subasta por un precio aproximado de 4 mil pesos ¡Vendida! ¡Al hombre de color que está allá! ¡Sí! Javier se dedica a coleccionar todo aquello que tenga que ver con el pulque Ya que quiere preservar su historia así como su importancia en la gastronomía y medicina tradicional mexicana Así que gracias Javier por recuperar una pieza clave de la cultura de nuestro país ¡Otra! Sígueme, dale like y comparte